Bueno, bueno, aquí les voy a dar un resumen de lo que fue mi escapadita a Valdivia y sus alrededores Aquí estamos en Temuco, tuve que hacer escala, carretera y más carretera durante muchas horas Pero bueno, aquí justo estamos llegando a Valdivia, recién llegandito a Valdivia Cuando yo llegué ya eran como las 7 más o menos, ya iba a anochecer Y bueno, ya la gente estaba esperando a orilla de muelle lo que sería el desfile Y yo pude lograr grabar un poquito para tener el antiel después Y luego fui a buscar habitación donde no conseguía por ningún lado O sea, todas eran no están disponibles, no disponibles, no disponibles Y bueno, fue toda una odisea encontrar la habitación Bueno, ya pensó la vaina, se prendió la vaina Vengo a matar todo el muelle, la gente se aglomera Para esperar lo que es el desfile Valdivianos y valdivianes, amigos turistas que nos acompañan En nombre de la ilustre municipalidad de Valdivia Esperamos que disfruten de esta noche tradicional que nos une Valdivia En la parte del lado, hay que irse de esta vez Esa es la parte del lado Esa es la parte del lado ¡Gracias! ¡Gracias! Se convierte en parte del paisaje ¡Gracias! 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 Los Mapuches saben... sabían que era lo que era ¡Gracias! Estaban con rodeo ¡Gracias! 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 Pueden bajar mientras tanto me esperan allá abajo estamos perdidos estamos perdidos estamos perdidos ¡Gracias! 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 Cultivando lo que voy a cosecharme ahora llevo la vida sin complicarme como ve y tratando de olvidarte preguntándome por qué no puedo hablarte ¿Será que sabes que me gusta? ¿Será que sabes que me gusta? te veo y algo en mi se inmuta el silencio también lo disfruta y mi mirada tu boca la busca ¿Será que sabes que me gusta? te veo y algo en mi se inmuta el silencio también lo disfruta el silencio también lo disfruta y mi mirada tu boca la busca para que ya no se me rompa el corazón me he prohibido la ilusión por eso mirarle a los ojos es una difícil situación pa que ya no se me rompa el corazón pa que ya no se me rompa el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!